Música Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo La luz de la luna en el mar Y cargante que ansió, que te mahoja de amor Y cuáles deseos me vas a dar Odises tú, donde solo vas a comer El amor eterno será E tu Dios será Y cuáles deseos me vas a comer Y cuáles deseos me vas a dar Y cuáles deseos me vas a comer 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 Y cuáles deseo me vas a tomar Y cuáles deseos me vas a comer Y cuáles deseos me vas a comer